¡Hola! Soy Cisben. Ordenar la población colombiana de acuerdo con su... Yo les ayudo para que los cambien al grupo A del Cisben. ¡Eso no es posible! La clasificación no la determina una persona. Como ya hemos visto, la determina todo un sistema que analiza todos los datos recopilados. Entonces digan en la encuesta que no tienen nada y eso, Figo, les sirve para cambiar de grupo. ¡Nada de eso! Mentir en la encuesta afecta a otros con mayor necesidad que pueden no estar recibiendo las ayudas del Estado. Además, toda la información proporcionada en la encuesta es revisada por el Departamento Nacional de Planeación en un riguroso proceso de verificación para detectar cualquier inconsistencia. Bueno, bueno. Pásenme una platica entonces y les colaboro para que les haga la encuesta más rápido. ¡No, no, 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 no! La encuesta y todos los trámites relacionados con el Cisben son gratis. No hay tramitadores ni intermediarios. Para evitar malentendidos y tener la información clara, recuerden visitarnos en www.cisben.gov.co y nos vemos en la próxima para contarles más. Pues con Cisben, ¡a usted lo ven!